Bueno, buenas tardes. Creo que el siguiente partido con Al Nasser, el viernes, es el partido más importante de la temporada. Si somos capaces de ganar, creo que pelearemos por el tercer lugar, hasta el final de la Liga. En tercer lugar, nos da el pase a la Champions de Asia, con lo cual habríamos cumplido el objetivo. Por eso veo que es el más importante, porque solo nos vale ganar. Otro resultado sería desastroso para nosotros. Por supuesto que quedaría ocho partidos más, 24 puntos en disputa, pero ya alejarnos a ocho, siete, nueve puntos de Al Nasser sería mucho. Nos vamos a la Liga. Y por eso, nos vamos a la Liga. Y por eso, nos vamos a jugar en el marco tercero y para realizar el objetivo de la temporada en este mes. Y por eso, nos vamos a jugar con Al Nasser en el Mubarak. Como dijo Nasser, este va a ser un partido muy importante para nosotros en esta temporada. Queremos conseguir los tres puntos para competir con el tercer puesto y jugarnos el Champions. Si, tenemos a Abdul Baset, que está con Marilla, está fuera. Ladeyna Mohamed Abdel Baset, tabián, mewquf, besebab tarakum al bataqat. Y el partido con Al Ain, perdimos a Mohamed Salem. Pero ya está con nosotros Saloum, Suheil, están lo que dicen vuelve Ismael y Valdivia. Ahora tengo el equipo casi completo y vamos a presentar once buenos jugadores, muy buenos. Pero nos ayudamos con el equipo de Saloum, Suheil y el Mansuri. Así que se convirtieron a Baldydivia y Ismael. Y por eso, el equipo se convirtió en casi casi completo. Vamos a entrar en el Mubarak con los mejores 15 jugadores para el Mubarak. ¿Es el principio de la temporada? Sí, sí. Todo el año han jugado muy bien. Todo el año han sido terceros prácticamente todo el año. Es el partido que su Machado se quedó muy bien por elantero. She se podió que el Mubarak sin enfadar el Siko. Porque el Mubarak no le pidió gol子, pero estaba jugando bien. El Mubarak estaba cansada de hacer el partido. Y la la almería había salido. Pero se comió el Senfite y el Mubarak solo. Mubarak ha convertido للFXí. El Mubarak de Noemar estabaットado de la Masaio de Gas等一下 y empezaron a jugar con el Tudermac. Y ya el otro día hizo tres goles, ya lleva nueve goles, o sea que ya está en un buen nivel. Es un equipo muy fuerte, muy organizado. El año pasado creo que fue tercero y ganó dos copas, ¿no? El año pasado creo que el año pasado fue tercero y también logró dos copas. Muy buen equipo. Tuvimos la mala suerte de que nos expulsaron a Vargas al minuto 28 en su campo. Y jugamos una hora con diez jugadores. El año pasado fue un gran jugador. Probablemente, cuando jugamos con ellos en el primer jugador, en los jugadores, en los jugadores. Entonces, jugamos a la tarde, a la tarde del jugador de Vargas. Y jugamos una hora con diez jugadores. Me gustaría ver cómo jugamos 11 contra 11. Porque allí empatamos a cero, pero fuimos una hora con diez. De nada, a la tarde del jugador de Vargas. De verdad, estamos haciendo que la gente había resultados. Yo creo que esta tiendra mejor a la tarde en los jugadores de Vargas. De nada, eso fue el primer jugador de Vargas. Sí, la gente. Mi esposa de un poco más, mi amén. Sí, la gente. Dijo 0, cuarta vez a un gran jugador de Vargas. El año pasado. ¿Estoy preparado por el año pasado? ¿O no? Impeorate en el por el año pasado. ¿Solo?